Bienvenidos a Kramondielceta, mi nombre es Maxilio y estamos aquí en el capítulo 3 del episodio 3 Moscú En el capítulo pasado estuvimos rescatando lo que era un... se me olvidó un equipo de búsqueda, algo así Y el chiste es de que se nos ocurrió una gran idea, vamos a liberar gas nervioso en la ciudad de Moscú Para el que no sepa que es el gas nervioso, investiguelo, es muy muy poderoso Entonces eso, pero simplemente dejamos el mensaje como tal, todavía tenemos que activarlo nosotros Y es precisamente a lo que nos vamos a dedicar en esta misión, aquí lo dice Bajo Kimber... sí, ya iba a decir Kimberlin, ¿de dónde es aquí Kimberlin? Kremlin, bajo el Kremlin, en un búnker de la era soviética, yace una terrible arma de la guerra fría Si se activa, bueno, si se activara, soltaría un gas nervioso que mataría a todo lo vivo y todo lo no vivo Venga, tenemos que entrar al búnker y activar ese gas, venga Venga, sobres Tengo mis fieles armas, ya las conocen, el subfusil y el rifle Este rifle es una maravilla, eh Está silenciado, tiene una potencia muy buena Entre más rápido le das al gatillo, más rápido dispara No, 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 una maravilla, en serio, me encanta Aguase Vienen Él es mi amigo fiel Es como ese... y se cae de la niña que... Bueno, del mono que resucita en una niña Y pone unas caras con labios muy raros El chiste es de que hay una parte donde Un personaje, una chava, le da un rifle a su papá Con el nombre del rifle, creo que... No sé si es el nombre de su papá o el nombre del rifle El chiste es de que se lo da Y al papá lo mata, la escuincla Lo mata la protagonista Entonces la protagonista se queda con el rifle marcado Así debería marcar yo este rifle Me pregunto si alguno sabe de qué anime hablo Es muy... bueno No diré que es muy bueno Pero no es aburrido, eso sí No es nada, nada aburrido Tampoco es la mayor maravilla Si lo ponemos junto a otros y se cae La verdad es que se queda muy tonto En comparación Me estoy adelantando demasiado ¿Saben algo que le molaría muchísimo a este juego? El sistema de linternas El que tiene el L4D2 El L4D2 no sirve de nada Pero aquí sería muy chido Que los lugares estuvieran más oscuros ¿No? Estuvieran más oscuros si tuvieras la posibilidad de Equiparles linternas o algo así A las armas en plan de Oh, vas a tener menos potencia de fuego Pero vas a poder ver más O vas a poder ver menos Pero tu potencia de fuego va a ser muchísimo mayor Algo así, ¿sabes? Yo siento que molaría bastante Le daría un poco más de dinamismo al juego Y un poco más de realismo ¿Padras? Venga, voy con el equipo Que me estoy quedando un poco atrás Lo de siempre Tenemos que Misión de aguante Hay que ayudar un poco al compañero Que está rodeado Fuck No es el único A todos nos están molestando Ya me quedé sin munición De la principal ¡Cáete cabrón! Necesito Voy a pillar la eléctrica Y la voy a poner aquí en medio Que aquí viene de maravilla Porque aquí siempre pasan los zombies Una pesada Yo creo que me llevo el de El lanzagranadas Y pillo munición ¿Dónde está la caja de munición? Acá está Es que ya no tenía Venga ¿Por dónde vienen? ¡Buah! Y un screamer No me lo puedo creer Ya se nos están empezando A colar de este lado Ya está ¿Un infectador? ¡Buah! Se acercan Tenías un trabajo Se acerco Uno grande ¡Buah! Ya se enojó conmigo Ya está Nos están Nos están superando Vienen ¡Uf! ¿Y esta? Voy por munición ¡Reloading! ¡Buah! ¡Buah! Que si se ha acabado No Esto no se ha terminado Ya Ahí vienen Ahí vienen Yo a veces me pregunto ¿Cuántas personas Habían aquí Cuando la infección Empezó? La de Dudo muchísimo Que hubiera tantas personas En un metro Digo Si fuera una estación Así Chida Te lo creería Pero no O sea Uy Me equivoqué Creo que ya está Venga La cargamos una última vez Porque no sabemos Si esta va a ser La última caja de munición Que vamos a ver Y vámonos Que solo falta yo Ya quería guardar el arma Como lo hago en el Apex Siempre se me cruzan Los cables En los juegos Venga muchachos Pasé de ser El último Al primero En estar aquí Ahí está Perfecto Oh Ya está Son torretas ¿Cómo se llama? Que nos van a estar echando la mano Pero son de las mismas De la otra vez Tenemos que reconfigurarlas Para que no nos Disparen de nosotros Buah Pues sí que es poderoso Es por eso Es por eso Que yo a veces Considero que un apocalipsis zombie Sería Muy tonto ¿Sabes? O sea No creo que estuviera Tan descontrolado Como en las películas Encontrarse algo Compañero Venga Vamos con el team No hay que quedarse atrás Buah Miren Los escuché venir Hace ratito ¿Qué arma tiene la compañera? No es una arma pesada Porque ya desde hace rato Viene Usándola Venga Venga Para abajo Detesto esa cosa Voy a ver si la puedo Reconfigurar Ok ok Ya la reconfigura esto Voy a curar Mientras Ahí está Perfecto Ya es de nosotros Perfecto Me gustaría un botiquín Ah mira Aquí hay uno Para mí Justito acabo de gastar uno Venga Venga pues Ahí voy Ahí voy Aguanta ¿Para qué son los botones? ¿Para qué son los botones? Viene pero creo que tenemos que ¿Cómo se llama? Aguantar Buah Screamer Muerto el screamer Buah Viene uno grande Buah No me agarre el recargado Llego al elevador Vámonos Ah shit Venga Cambiarle del silenciador Yo también cambio Al silenciador Atrás de mí Perfecto ¿Y dónde están compañeros? Venga Voy a darle en el extractor Nomás por molestar Y vamos ya Aquí van a seguir muchísimos No lo destruyes Anormal Vea Ya lo destruyó Las torretas nos pudieron Haber echado la mano aquí Pues venga Vámonos entonces Uy Si me lo alcancé Si me lo alcancé A matar justo antes De que me echaran encima Venga Para arriba pues Si ¿De qué es su arma? Es una especie De lanzagranadas O algo así Pero es como eterno Porque ya vi Que su arma pesada Es una Es un lanzacohetes Es un bazook Venga Me molan los personajes Que luego se regresan A tratar de controlar La horda Y dices Wey ¿Es en serio? Buah Venga Hay que activarlo Babosos Uno de los que explotan Esto no es bueno Venga pues Oh Ese es el gas nervioso ¿Qué cristal tan resistente? Ahí está Pues el gas rosa Los mata Que viene siendo El gas nervioso Neta ¿Aguantaste el disparo? Se escuchó súper potente Como para que lo haya aguantado Venga Yo le doy Porque soy así de majo Y ahora ustedes se preguntarán Maxi ¿Por qué te quedaste callado Y te quedaste quieto? What the fuck Ah Porque tomé tantita agua Nada más por eso Ya me empezaba a secar la garganta Venga La primera vez que yo pasé esto Lo hice solo Y me tardé un buen rato Vamos a ver si podemos Hacerlo mejor esta vez Shit Screamers ¿Dónde? Ok Ya lo tumban What the fuck ¿En qué momento? Hay que matar a ese primero Ahí estás Ok Tenemos que activar Uno por uno K1 Espero que mi equipo Lo haga Yo trataré De contener Lo más que se pueda ¿Cuál es el K? Este es el E El H Este es el K Ya lo está haciendo El compañero Shit Es que están subiendo Por ahí Fuck Pero es que están subiendo Por acá Y nadie los está Conteniendo de este lado Yo lo haré Yo lo haré C1 C1 Es ese de ahí Voy a ver si le puedo ir a dar yo Venga 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 Bueno Le doy al compañero Yo lo cubro Mientras Ya, ya no tengo Ya, ya no tengo Ahí está Perfecto Voy a recargar Se nos están acumulando Bastantes Se nos están acumulando Shit A este paso Nos van a superar La bola Con E Fuck Voy a ver si me puedo Corr rápido La E está justito Atrás de mí Ahí está Venga Denle muchachos Ah, Screamer No me lo puedo creer Venga Hay que ayudar al compañero Guau, pero es que no caen Guau, voy a cambiar a la pesada otra vez Guau Vienen, eh Vienen varios ¿Por qué no? Ah, es que me quedé sin munición Voy, 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 voy Aguanta Shit Voy a tirar granada ahí Buah Un infectador Tengo que acabarlo ya ¿Cuántos tenemos? Nos falta una Pilla munición Rápido Buah Vienen más No me lo puedo creer Ya solo queda la A Está ahí Este lado Ya está Todas abiertas Ya me acabé mi botiquín Venga, me tengo que ser protagonista Y darle el botón chido En seis meses Casi nada, ¿no? Buah Pues nada Terminamos este Uff Te dejo un poco agotado Esto de Saltar patógenos Armas biológicas en Moscú Pues poco más Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y Puff Nada Soy un poco ya Cansado Y nada Yo aquí Me despido Nos vemos